Torete, Gucerat, son de transferencia de embrión 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 Novilla 30 sobre 0 Ella es de inseminación artificial Es hija de fardo fit de mut kav ¡Gracias! 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 Torete, Cucerat Son de transferencia de embrión ¡Gracias! Una ovilla media sangre El encastre de ella es Holten con Zennepol Ejejno Gracias por ver el video. 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 Gracias.